El Intendente Municipal Luis It, acompañado por directores y jefes de áreas del municipio Encarnaceno, han presentado a la Junta Municipal, según nota número 8291, el proyecto de presupuesto y gastos de la Municipalidad de Encarnación para el Ejercicio Fiscal 2020. En este año planteamos una nueva estructura que puede realmente hacer que el gobierno, o no, puntualmente la parte administrativa, ejecutiva, pueda tener un poquito más de agilidad al momento de disponer las acciones de las distintas áreas. ¿Más presupuesto para algunas áreas? En realidad lo que se plantea es la reducción de un presupuesto. Reducimos casi 1.500 millones. ¿En qué área, Intendente? En distintas áreas, que por sobre todo relacionado al ingreso, también tenemos que reducir el gasto. Por otro lado, también planteamos un incremento. O sea, reducimos bastante, porque por un lado reducimos en 1.500 millones el presupuesto final, pero 1.500 millones ya es con la incorporación de un incremento en el salario de una franja de funcionarios que el año pasado, por razones públicos o conocimiento, no pudimos hacerle el ajuste. En este año le estamos, digamos que, reponiendo eso que no pudimos el año pasado. Tenemos un aumento en tres franjas. En la franja que gane de 1 a 2 millones de guaraníes, un incremento del 9% de quienes no recibieron incrementos en sus programas respectivos. Por otro lado, un incremento del 7, 7% en una franja entre 2 millones de guaraníes y 4 millones de guaraníes y un incremento del 4% en una franja de 4 millones hasta 5 millones de guaraníes. Venimos a presentar para que la Junta pueda aprobar luego del estudio y análisis que tienen que realizar, manifestó Luis I y espera que sea aprobada. ¡Gracias! ¡Gracias!